En diciembre del 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down y en Cochabamba, instituciones que trabajan la temática salieron a las plazas para celebrar la fecha brindando información a la población que todavía en la actualidad desconoce la ocurrencia genética. Todavía la comunidad tiene que informarse acerca de lo que es el síndrome de Down, que los chicos, al igual que las otras personas, tienen derecho a ir a la escuela, a trabajar, solamente necesitan una intervención adecuada y recibir una capacitación. Tanto las familias, los hermanos, tienen que ir a las instituciones especializadas para que sepan cómo apoyar a su hermano o a su niño. El síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana. Existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud. Esta es la experiencia de Felicidad Encinas, madre de Juan Antonio, un niño de un año y ocho meses. Cuando me dijeron, lastimosamente tengo que ponerlo así, los médicos te dan así como un shock. Te dicen, tu niño es, sabes que tu niño es Down, sabes que no va a hacer muchas cosas, o sea, te julminan en palabras. Entonces hay muchos profesionales que les falta dar este tipo de información con mucho cariño, con amor, para que la madre también sepa aceptarla. Y tal vez por eso muchas mamás y papás se han separado. Hay muchas mamás, aquí en el centro tenemos muchas mamás solas y papás solos también. ¿Por qué? Porque no han podido afrontar esta situación. Sin duda alguna, este síndrome no solo afecta al padre y a la madre del Down, sino a toda la familia, como nos cuenta la hermana mayor de Juan Antonio. Mayormente no lo querían aceptar en mi familia, pero yo desde un principio sentí mucho amor hacia él. Y no me importaba si era así. Yo sí me ocupo del colegio al mismo tiempo de él, porque mi mamá también está un poco enferma, no puede cuidarlo totalmente ella. Y mi papá trabaja, entonces yo tengo que llegar a mi casa, cocinarse algo, preparar su comida justo cuando ellos lleguen, le hago comer. Y pues mi mamá también le lleva a sus terapias, a veces la acompaño yo a sus terapias. En mi propia casa también le hacemos mucha terapia, por lo que necesitan ellos. El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona Down. Las mamás Down, hijos de un Down, somos protectores de unos ángeles que Dios nos manda. Y hay que cuidarlos, protegerlos, quererlos. Por eso Dios nos manda a esos ángeles, solo a las mujeres guerreras. Y yo me considero una guerrera.